Otra vez cocinado con Johnny Preciado, ya sabes, ya sabes papá, tenemos por aquí langosta del puerto, tenemos jaiba, carne de jaiba, tenemos cabrón gigante, número 41, vamos a hacer una, algo diferente, ya sabes papá, ya sabes, este, aquí pues, les agradezco a todos por este, por suscribirse y pues, por darme tantos likes, ya vamos a pasarnos los 3 mil, y este, gracias a Dios pues, vamos a empezar a cocinar, pero ya sabes, mira, vamos a hacer los camarones, rellenos de jaiba y camarón, ve lo que estamos haciendo. Pero, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes papá. Salud, espero que estén en su casita, divirtiéndose, consiente a tu esposa, consiente a tus hijos, consiente a tu esposo, mujer, quierelo, ámalo, vamos ahorita, ya tenemos acá, vengan, tenemos todo lo que, vamos a hacer, tenemos, esta es la langosta, cruda, y este es el camarón crudo, esto es lo que vamos a meter, y aquí, con cebolla, ajo, frito, vamos a meter, incorporar todo esto, así, porque esto es lo que vamos a meter al camarón. Mira, son mis videos más, un poquito más largos, pero, este, trato de, me han, me han, me han dicho, no, pues, oye, oye, tu video está muy corto, no, no explicas, que le pones y todo, no, digo, este, lo que pasa es, es que, pues, no le gusta a la gente verlos, los videos muy largos, pues, aquí está, mira, ya está incorporándose lo que era la langosta, con el camarón, esta langosta, la agarramos aquí del puerto, después les voy a decir, les voy a presentar el video de la, de la langosta, donde agarramos nuestros productos, y este, simplemente queremos medio coserlos, para integrarlos al camarón, yo les llamo camarón, camarón papagayo, pero yo digo papayoni, así que es lo que, que bueno que los siguen, que bueno que los, que, este, nos dan likes, y que nos dan, este, se suscriben, y todo eso, que bueno, da mucho gusto, este, ahí está, mira, camarón y langosta mezclados, ahí está, mira, pero, no le echen mucho, no es sal, porque el camarón, de hecho, de mar, no compren camarón, de estero, porque el camarón de estero, es muy sucio, es muy sucio, camarón de mar abierto, langosta, ahí está, mira, ya tenemos el aceite aquí, hirviendo, aquí está, mira, vamos a poner aquí, ahí está la, la langosta con el camarón, se ve bien, se ve bien, se ve bien, bueno, ya tenemos este, lo que es, el relleno del camarón, ya lavamos los camarones, lavamos los camarones, este camarón es grande, camarón gigante, es, se dice tigrillo, 41, la medida, lo que vamos a hacer es, que vamos a incorporar lo que es, aquí está la caiba, ya te enseñé como cocinarla, ve uno de mis videos, como incorporar lo que es la caiba, esta ya está, es la carne de caiba, ya, busca mis videos, está exquisita esta carne, vale, vamos a, vamos a, no ocupan mucha sal, no ocupan nada, vamos a poner una camita así, de jaiba, aquí así, mira, poquito, ok, ahí está, mira, ahí está, mira, este es muy, este, mucho trabajo, pero, este, te va a gustar tu esposa, nos va a sorprender, con este platillo, son exquisitos, son muy diferentes, mucho trabajo, pero, la dedicación, dedica el tiempo, y la comida que van a hacer, dedicas a la tu familia, vamos a poner, con mi marita limpia, ya, a poner, lo que es el camarón, con mantequilla, con mantequilla, y la langosta, aquí, mira, poquitos, ahí está, mira, 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 que rico, ay, que rico huele, con la marita, porque, está limpia, está, mira, ya está, lo vamos a padeir, ya está, el aceite, todo lo que da, todo lo que da, después de esto, vamos a poner un poquito de queso, poquito, aquí, queso manchego, queso, este, lo que te gusta a ti, te gusta el queso manchego, está bien, te gusta el queso, hay un, este, un queso muy sabroso, aquí, en el cuarto, que, es adobera, de hecho, este, este, se lo iba a poner, pero ahora, pues, decidí ponerle este queso, pues, mira, lo que va a hacer es, nada más, agarrar tiras de, 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 lo que es, este, el rocino, vas a agarrar, un camarón, no le tienes que poner mucho, porque, si le ponen demasiado condimento, este, te sale muy salado, muy salado, pues, vas a agarrar, lo vas a cerrar así, así, se va a tirar un poquito, pero mira, con tu tocino, lo vas a encerrar, así, lo vas a encerrar, amarrar, poco a poquito, paciencia, 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 mira, ves, ahora es tu tira de, de tocino, uno de videos, más, este, más largos que he tenido, de hecho, pues, este, mis videos, este, me han preguntado, oye, pero cuáles están cortos, pero mira, ahora estoy explicando exactamente, cómo le vas a hacer, con tu comida, mira, con amor, con cariño, así, mira, mira, ahí está el camarón, no importa que se tire, igualmente, vas a agarrar el otro camarón, lo vas a encerrar, así, que agarras tu tocino, y encierras tu camarón, lo, lo, lo amarras, porque ahorita que lo vamos a freír, en aceite de, vegetal, aceite de coco, como te gusta a ti, este, de hecho, esto, es una, una delicia, mira, mira, sin miedo, no pasa nada, como te salga, mira, que granos y grandes están, hermosos, ahí está el otro, uno de mis videos más largos que he hecho, este, de hecho, yo les quería entregar este video hace, este, hace rato, pero, este, pues, desgraciadamente, pues, no me salieron, no, es que no me salieron, es que no, mira, ahí está, mira, ahí está el otro, mira, muy fácil, no les hace que se tire todo, es un platillo muy caro, muy caro, si es caro, pero, este, muy sabroso, y, consiente tu familia, háblos, tomate tu tiempo, y les, yo lo hice, me enseñó, yo lo impreciado, yo lo impreciado, me enseñó a hacer estos, este platillo, este, suscríbete a YouTube, suscríbete con nosotros, este, próximamente vamos a tener lo que es B&B, y este, con nosotros acá, ven, es lo que te digo, mira, es sabroso, se, se mira, se incorpora todo, es uno de mis videos más largos, este, no te preocupes, si lo quieres ver bien, pero, este, en serio, exactamente, como puedes hacer, este, camarones, papagaño, así les dicen aquí, en, este, en Puerto Nuevo, pero, este, yo les digo, mi forma de ser es diferente, como los hago, los cerrados, es un poco diferente, visítame, 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 en este, en YouTube, primera parte, camarones, mira, que bonito, se, se, se encierran, mira, nada más, es una delicia, esto, nos vemos, este, cocinarlo con un impreciado, la segunda parte, la última parte, donde te enseño, como, queda todo preparado ya, gracias a Dios, este, logramos hacer esto, este, gracias, por todos ustedes, que me dan este like, y que, Dios los bendiga, y a mí, que no me olviden, nos vemos.